y ah Este es el tutorial del acompañamiento de la canción Muriendo Café, entonces vamos a utilizar en la introducción anotar la menú y casgamos. Luego Sol manura, quinta, sexta y primera, listo, luego Fa mayor con sejilla aquí en el primer traste, luego tercera, quinta y cuarta en el tercer traste, y después Mi, tercera, quinta y cuarta. ¿Listo? Entonces que haría? y para la segunda vez sería Repite Después el ritmo después de que empiece la melodía sería La primera parte Apaga sube con el índice y vuelve y sube con el índice Sería la primera parte Apaga Ta 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 Si Ta 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 Primero con todo La primera parte que sería Pulgar abajo Baja con todo índice en medio de la sube con todo después apaga sube baja y sube con el índice Después ya miramos lo hacemos un poco más rápido ya que lo dominemos entonces empieza la melodía nos quedamos ahí en la menor entonces vamos a la papa a pala a pala a pala a pala A pala de la luego la siete, se queda aquí, cuarta y segunda luego re menor, primera, tercera, segunda lo hacemos cuatro veces luego la menor dos veces otra vez y luego mi siete en tercera y quinta dos veces y luego la menor en corte baja, baja, sube y baja listos entonces duraría todo así después hacemos sol siete con el mismo ritmo, primera, quinta y sexta la para la segunda parte dos veces, después do, segunda, cuarta y quinta y se repite sol dos veces do, segunda, cuarta y quinta después fa tejilla después en la tercera, después quinta, cuarta después corta en mi, siete tercera y quinta y esa sería toda la canción y la segunda parte sonaría así sol y listos es estudiar mucho y y Gracias por ver el video.